En la serranía el cielo se inclina besando las olas y sobre la arena el sol se refleja con un gran esplendor que linda la tarde y oscura la noche de los pescadores con sus piraguitas que el viento más trata con recio temblor Es la cumbia marinera de mi tierra, es la cumbia marinera que nace en el mar Es la cumbia marinera de mi tierra, es la cumbia marinera que nace en el mar Nacida en el mar es la cumbia sabrosa que tiene mi ritmo Por eso el temblor que produce el oleaje a los pescadores Cuando alza sus brazos y lanza el cumbio rojo frente a la cumbia y los pescaditos brillan como espejos que brotan del mar Es la cumbia marinera de mi tierra, es la cumbia marinera que nace en el mar ¡Así! Es la cumbia marinera de mi tierra, es la cumbia marinera que nace en el mar Es la cumbia marinera de mi tierra, es la cumbia marinera que nace en el mar Es la cumbia marinera de mi tierra, es la cumbia marinera que nace en el mar